Hola chicas y chicos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal Yalady Nails. Si eres nuevo, suscríbete y darle like. Hoy les estaré mostrando un review de los esmaltes en gel colores neones en cristal de la marca McCart. El primer esmalte es el cristal dark blue. El segundo es el cristal green. Miren que hermoso. Este sería el cristal violet. Cristal rose red. Cristal orange. Y por último el cristal sky blue. Como pueden ver, todos son colores neones en cristal. Les enseñaré los colores con los tips clear y luego con los tips con base blanca para que vean la diferencia de los colores. Y después estaré decorando las uñas. Espero que les guste el video chicas y chicos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya gustado mi video. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like y dejar tu comentario. Espero poder verlos en mi próximo video. Bye.